Todo empezó con el cuento que decía Lo tuyo es mío y lo mío es mío No comprendimos que eso sería Lo que algún día nos heriría Fueron los días, los días de oro Y el sol brillaba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Patos trabaja en una cabricería Tiempos aquellos de los herales Noviaz de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios En comunismo resultó complicado Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nos ha llevado a la indiferencia Esas cosas que nosotros tienen Que te mantendrán Para eso está Vos te reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te admite Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creciendo que eres lo corriente No tío sos No tío sos Mucho de más querido Mírate un poco Bajar de ahí Siempre estás el artista Y que haces ser genio En ti Contiva tu ala Ausente y despreocupado Porque en tu pano Estás ser raro Y tu mamá te tiene muy preocupado Te haces tu padre como engañas Y no te bendiga y a dos a ti A otra vaca en una camisería 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 Gracias Gracias